Llegamos a la jornada número 4 de la Liga MX Femenil y esto quiere decir que llegaron las predicciones para que ustedes estén pues por ahí bien informados de lo que yo les puse. Obviamente llevamos una racha positiva impresionante amigos, en los dos videos pasados de predicciones le hemos atinado prácticamente a todo. Así es que sean bienvenidos a un video más de los apuntes de Steph. Vamos a estar hablando de las predicciones de la jornada número 4. Pónganse muy cómodos porque vamos a comenzar. Entonces vamos a darle. La jornada arranca este viernes a las 5 de la tarde en el Estadio de Querétaro cuando reciban en casa al conjunto de Xolos. Este partido lo veo un poco parejo. A ver, Xolos no viene de jugar. Recuerden que el partido pasado ante América se suspendió porque Xolos no lo pudo jugar. Ya recibieron por ahí una sanción por parte de la Liga MX porque no avisaron con tiempo. Así es que yo para este partido me voy a ir con un empate. Aunque creo que Querétaro trae mejores condiciones en cuanto a juego. Las he visto bien. Sin embargo, sí me voy a ir con un empate para este partido. Viernes a las 7 de la tarde, Pachuca recibe en el Hidalgo al conjunto de San Luis. Anteriormente yo me había ido por el conjunto de Pachuca, pero tienen un gran problema. Yanely Farías no está. Si muchos no saben, ella está comentando en una televisora de Estados Unidos el Mundial Femenil. Entonces no está en esa defensiva de las Tuzas. Cosa que le ha afectado muchísimo. Creo que se ha visto muy endeble, como que no se entienden por ahí. Y por el contrario, San Luis, que viene de ganar por la mínima, creo que apenas se están acoplando a sus nuevas jugadoras. Pero sí, San Luis está jugando de buena manera. Así es que en esta ocasión me voy a jugar el empate también. Creo que va a ser un empate en este encuentro porque, como ya les dije anteriormente, me había estado jugando con Pachuca, pero las Tuzas no han estado bien en este inicio de temporada. Así es que me voy con un empate. El mismo viernes, pero a las 9 de la noche, tendremos el encuentro entre Juárez y Cruz Azul. La verdad es que a Juárez, aparte de que se le han lesionado demasiadas jugadoras, ahora ya se les fue otra pieza importante, como lo es Mia Suazua, que acaba de fichar con el América. Y por el contrario, la verdad es que Cruz Azul me ha sorprendido de manera muy positiva. Ha hecho las cosas bien. Y tienen en esta jugadora brasileña a un eje de ataque, amigos, poderosísimo. Así es que yo para este partido me voy a ir con Cruz Azul. La verdad es que no creo que las bravas puedan sacar por ahí el resultado, como ya les dije. Vienen otra vez en reestructuración después de que se le fueron muchas piedras importantes. Se les han estado lesionando jugadoras. Así es que me voy a quedar para este partido con Cruz Azul. Sábado a las 12 en Ciudad Universitaria, Pumas recibe al conjunto de Santos. Un Santos que la verdad tampoco le veo ni pies ni cabeza en este torneo. Creo que después de que se le fueron esas jugadoras no han sabido encontrar un buen ataque. Al contrario de Pumas, que sí, todavía lo veo un poquito endeble en cuanto a ofensiva. Creo que por ahí le está faltando un poco. A decir, me están quedando a deber un poquito. Pero yo para este partido sí creo que Pumas puede sacar el resultado en casa. Además juegan allá en el Olímpico. Ahí a veces se hacen fuertes. Entonces en este encuentro me voy con Pumas. Este mismo día sábado, pero a las 5 de la tarde, las Águilas del América le hacen los honores a las Diablas del Toluca. Un partido que la verdad es que yo sí lo veo un poquito parejo. Creo que Toluca se ha reforzado bien. Lo hemos visto bien. Ha sacado puntos importantes en estas primeras fechas que llevamos. Así es que no creo que vaya a ser nada sencillo para las Águilas del América. Pero creo que sí van a poder sacar el resultado porque en cuanto a individualidades, las Águilas tienen mejores jugadoras. Como ya les dije, ya se sumó a la plantilla Mía Suasua. Ángel Villacampa va a estar, amigos de Locos, porque creo que tiene jugadoras con muchísimo talento. Vamos a ver cómo es que las puede explotar a cada una y qué tal arma ese sistema. Así es que me voy a quedar con América. El sábado, Rayadas también abre las puertas de su estadio para recibir al conjunto de Atlas. Este encuentro va a ser a las 7 de la tarde. En este partido sí lo veo un poquito disparejo porque Atlas no me ha convencido. Creo que no le hemos visto un buen fútbol. Al contrario de Rayadas, que aunque sí, de repente por ahí tienen unos subidones. Pero creo que han encontrado esa manera de sacar los resultados. Y tienen ahorita en Christina Perkenrock una jugadora buenísima en el ataque. Así es que para este partido me tengo que ir sí o sí con Rayadas. Y cerramos ese día a las 9 de la noche con el partidazo que creo que es el de la jornada. Llevo recibiendo al conjunto de Tigres. Este va a ser un duelo, amigos, de matar o morir. A ver, ambos equipos vienen bien, pero creo que por ahí tiene mejor plantel sí las Amazonas. Así es que para este partido me la voy a jugar y me voy a ir con Tigres. No creo que por ahí pueda sacar el resultado Chivas. Aunque sí creo que le va a costar un poquito de trabajo a Tigres. Pues se le va a complicar la verdad. Pero creo que al final van a sacar los 3 puntos. Y habrá que ver si es que su nuevo refuerzo ya va a poder jugar en este partido. Domingo a las 5 de la tarde en Aguascalientes. Necaxa se va a jugar el partido en contra de Puebla. Dos equipos que la verdad es que no les ha ido nada bien en este arranque de temporada. Creo que Puebla ya pasó los partidos o uno que otro partido muy complicado. Le tocaron al inicio de esta temporada. Y por el contrario Necaxa le ha dado sustos a sus rivales. Así es que para este partido me voy a ir con un empate. Creo que ambos equipos tienen pues por ahí que dar. Pero sí creo que no le va a alcanzar a uno que otro. Así es que me voy con el empate. Y finalizamos la jornada número 4. Con el partido que van a enfrentar Mazatlán y León a las 7 de la tarde en el Kraken. En este encuentro se ve un poquito favorita a la Fiera. La verdad es que Mazatlán me ha gustado. Pero creo que de repente como que se le da ahí el barco. Todavía no han sabido encontrar un balance entre las jugadoras nuevas que han llegado. Entonces creo que Mazatlán con el pasar de las jornadas puede mostrar cosas buenas. Obviamente creo que todavía le falta un poquito ahí. Pero sí creo que León tiene a mejores jugadoras individualmente. Y entonces me voy a ir con León. Pues ahí lo tuvieron amigos. Estas son mis predicciones para la jornada número 4 de la Liga MX Femenil. Ustedes como las vieron. Déjenme aquí en los comentarios cuáles son las suyas. Con qué equipo van. Se quedan con las mías. O por ahí en algún partido le van cambiando. Espero que les haya gustado este video. Y de ser así no se les olvide darle like acá abajito. Y obviamente si aún no lo han hecho. Suscríbanse amigos porque estamos subiendo muchos videitos. Yo me despido porque ya llegamos al final. Pero los veo en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.